¿Qué les dice a esos críticos? Porque ya tiene críticos, ya no solamente tiene gente prevenida, sino que tiene unos críticos en medio de la polarización, de lo que usted quiera, de la prevención. ¿Qué les dice a esos críticos que hoy lo están viendo a través de semana y que ya dicen este es un fiscal de bolsillo, este es el fiscal del presidente, este es el fiscal del uribismo? ¿Qué les dice? Que por los hechos los conoceréis. Es decir, yo finalmente voy a actuar con... Habrá resultados, habrá resultados claros para el país y yo no tengo otra... Yo no puedo equivocarme, Dick. Usted hablaba de la edad, 46 años. Si uno se equivoca a los 46 años y salgo a esta entidad a los 50 años equivocado, yo creo que no tendría mayor sentido para el ejercicio de vida que a mí me puede quedar. Por eso no tengo que acertar. Tengo una idea de acertar. Quiero decirle al país que tienen toda la tranquilidad conmigo, en este cargo de que habrá imparcialidad, habrá justicia y sobre todo habrá un fiscal que no polarice, sino que trate de unir.